Bien, pues, espero que todos estén en el Salud Correcto, no es una conferencia de Batman, sino es una conferencia de cómo iniciar en los War Games. Antes de comenzar, me presento, yo soy José Miguel, pero me dicen el enfermo. Nada que ver con el coronavirus, no tiene nada que ver que venga yo llegando de China, ese apodo lo tengo desde antes. El chiste es que soy enfermo de muchas cosas, no insisto, no hay cuestiones virales. Entonces, lo más reciente o el caso más grave que tengo últimamente es una tremenda adicción al plástico que tiene que ver con muchas de las cosas que van a ver aquí abajo. Seguramente si ya pasearon en los stands que hay allá en las tiendas, han visto juegos con miniaturas. Muchos juegos hoy en día traen miniaturas, pero hay una categoría especial que denominamos War Games por el formato de juego, por el tipo de mecánicas que llevan. Y son un universo completamente diferente de lo que podemos encontrar en juegos de mesa, y es algo que una vez que estás adentro te apasiona a más no poder. Pero bueno, vamos a... Bueno, esta es una breve guía para entrar a la adicción al plástico. Porque insisto, y no me dejarán mentir, aquí tengo ya algunos amigos que son War Gamers, ya que entraste difícilmente sabes. Puedes ir cambiando de adicción, pero te vas a quedar en esto. ¿Qué son los War Games entonces para empezar? Les decía, es un tipo de mesa, pero de juego de mesa, perdón, que como han visto aquí abajo hay muchos. Y hay juegos más relajados, hay juegos de fiesta, los party games que le llaman, juegos de cartas, juegos de dados, juegos con muchos componentes, ¿sí? Los War Games son un tipo de juego en particular que representan conflictos bélicos por medio de miniaturas. No es lo mismo que un juego de mesa con temática de guerra, ¿sí? Por ejemplo, Risk. Seguramente todos han pasado por una versión de Risk. Este que es muy clásico, o hay Risk del futuro, o cualquier otra versión de Risk. O por ejemplo, el Axis and Allies, o muchos otros más, que son juegos de guerra. Pero no son War Games, porque los War Games tienen ciertas mecánicas muy específicas que los distinguen de estos. Estos, en general, son juegos que compras aquí abajo, traes tu caja, la abres, sacas tu tablero, sacas tus monitos, lees un poco las reglas y ya estás jugando. Los War Games son todo un arte, podemos decirlo de esta forma. Y se pueden distinguir en dos muy grandes rasgos, los War Games de Ejército y los War Games de Escaramuzas. Si se dieron una vuelta por aquí, por la zona de torneos, habrán visto unas mesas muy amplias donde están jugando Warhammer 40.000. Eso es uno de los War Games más populares que existen hoy en día. Y bueno, aquí hay un torneo. Y son mesas enormes de 1,80 x 1,20, llenas de miniaturas y demás, pero bueno, ahorita entraremos en detalle. Con un poquito de historia, porque esto es muy interesante, los War Games se derivan de un tipo de entrenamiento o de formación militar que tenían los ejércitos crucianos en el siglo XVIII. Seguramente en alguna película han visto, sobre todo en películas así que se ven viejitas, que están los generales aquí todos barbones y con sus sombreros extraños y sus opereras con muchas cosas, en una mesa con montañitas y andas moviendo ahí sus batallones, ¿no? Diciendo dónde están las tropas y la infantería y la caballera y demás. Bueno, eso era como los crucianos empezaron a hacer ejercicios y el ejército cruciano era de los más disciplinados, fue uno de los más poderosos en la Europa del siglo XVIII, tanto que vencieron a los franceses, por ejemplo. Federico el Grande era así, wow, no, o sea, todo mundo hablaba de los ejércitos crucianos. Entonces, digo, y aquí hay un ejemplo de eso. Digo, este tipo de cosas en películas habrán visto en alguna parte. El de los generales ahí viendo sus miembros. Bueno, esto fue como el antecedente histórico. Obviamente esto se hizo muy popular cuando supieron que los crucianos entrenaban así y todo el mundo empezó a copiar ese tipo de ejercicios. Entonces, algo muy interesante es que dos autores, que seguramente los que son de mi edad más o menos para arriba, reconocerán la isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Cuando yo era niño crecí con historias de aventuras, de piratas, de cosas así. Bueno, uno de ellos era Robert Stevenson. Este señor diseñó un wargame. Hizo un sistema de reglas y jugaba con miniaturas. Nunca lo publicó, pero hay testimonios que dicen que era muy entretenido. El otro que sí lo publicó fue H.G. Wells. Este a lo mejor le suena a algunos por historias más o menos conocidas como La Máquina del Tiempo, La Guerra de los Mundos, cosas así. Que fueron historias de anticipación científica muy fuertes. Y este hombre sí publicó un librito que se llamaba Little Wars, que era un conjunto de reglas para jugar batallas con miniaturas. De hecho, esa es una foto de él, precisamente, jugando con este... O sea, ahí se puede ver que tiene unos caballos y unas casas y todo. O sea, un juego completo y en forma. Nunca lo he... no he buscado yo cómo es eso de Little Wars. Pero es muy interesante saber que estos son antecedentes que tiene este mundo tan amplio de los wargings. Ahora, entonces, ¿cómo se juegan? Ya les había dicho yo que no es un juego que sacas de una caja, lo pones en la mesa y empiezas. Estos son más... tienen un proceso un poco más elaborado que los juegos normales. Son combates entre dos o más fuerzas armadas. Digo fuerzas armadas porque a lo mejor no son ejércitos. Pueden ser tipo gladiadores, ¿no? Gente armada, monstruos, cosas así. Pero la mecánica es la misma, se clasifica como wargings. Cada jugador, puede ser de dos a cuatro o más, depende del tipo de juego, tiene un ejército o un equipo, les decía yo que ellos clasificaciones. Los de ejército y los de escaramuzas. Los de escaramuzas se juegan con pocas miniaturas en comparación con los otros. Y llevan las miniaturas de su colección. No se juega con todo lo que tienes. Eso es una condición básica. Porque conforme van a ir empezando a meterse en estos mundos, sus colecciones van a ser de este tamaño. Y es muy difícil que las puedan llevar completa a la mesa. Es algo divertidísimo y suena muy emocionante, pero se vuelve completamente una pesadilla. Simplemente de mover las cosas en la mesa. Entonces, cada jugador lleva una lista de su colección de miniaturas. De acuerdo al sistema de juego, estas listas las haces con un valor en puntos. Si tienes un robot cuesta tanto, si tienes un tanque cuesta tanto, etc. Varía de acuerdo a los sistemas de juego. Pero cada quien lleva su lista, sus monos, y se empiezan a poner en la mesa y a combatir. Cada uno de los sistemas de juego que existen tiene su conjunto de reglas que se utilizan para determinar factores como el azar. Porque si tú estás llevando un batallón de soldados y te va a dispararle al batallón que está del otro lado de la planicie, necesitas de alguna manera controlar el azar. Si todos atinaron, si unas balas no llegaron, lo que sea. Entonces, generalmente se utilizan dados. Además, la mayoría de estos igual utilizan algún sistema, algún medio, para medir distancias, por ejemplo. Cintas métricas, reglas o alguna cosa así. Eso es como que una constante en los Wargans. Y algo muy particular, que es muy común encontrar, es que se apoyan del uso de escenografía. Les digo, si se dan ahorita una vuelta a las mesas de Warhammer, van a ver que tienen unas ruinas, arbolitos, cosas así. Si van allá abajo también, por ejemplo, están los de Blood and Plum, están los piratas, seguramente ya los vieron, que tienen un barquito y tienen un río y tienen cosas así. Eso le da mucho sabor a los juegos. Y aquí hay unos ejemplos. Esto obviamente ya son mesas ambientadas en un nivel pro. Esto que tienen arbolitos, y un camino, y vallas, y todo. Y este que es todo futurista, que es este siniestro, construcciones industriales, cuestiones terrembrosas y todo. Eso es algo muy particular de los juegos que ahorita les voy a abordar. Pero el chiste es que cuando uno juega así, en una maqueta propiamente, es como jugar ya en una maqueta, te da una experiencia mucho más completa. Y mis amigos Wargapers no me dejarán mentir. Es muy distinto jugar con una mesa vacía y ponerle unas cajas ahí. O vasos de unicélicos, por el estilo, que tener una mesa así. Obviamente esto implica varios pasos, ¿no? Pero bueno, si ya empezó a picarles la curiosidad, vaya, no estarían aquí si no tuvieran algo de curiosidad por lo menos. ¿Cuál Wargame elegir? Hay muchos. Simplemente aquí ahorita en la Expo, pueden encontrar un, dos, tres, cuatro variedades de los de Games Workshop, están los de los Piratas, están el Star Wars Lillo, en el SLS Wing. Hay muchos juegos. ¿Cuál es el que me conviene? ¿Cuál me recomiendas, enfermo? Voy ahorita y me lo compro. Comento, guarden su cartera. Todavía no. Lo primero que tienes que hacer es descubrir cuál es tu Wargame. ¿Cuál es el que te llega a ti? Como les dije, un Wargame es complejo. No es nada más abrir la caja y empezar a jugar. Es un compromiso, prácticamente. Contigo mismo, obviamente. O sea, nadie te va a apretar que te estés jugando. Pero le tienes que dedicar. Entonces, tienes que encontrar algo que te guste, que te mueva. ¿Sí? Y como, por ejemplo, ¿qué es? ¿Te gusta la historia? ¿Eres fan de cuestiones, de películas de época, de saber de guerras, de cosas así? Hay juegos, ¿sí? Que son históricos. Así se les denomina esa categoría. Juegos históricos. Y, por ejemplo, este es uno que se llama Black Powder, que es de guerras napoleónicas. Y entonces tienes largas filas de soldados con sus mosquetes, que avanzan haciendo esas formaciones que no se movían y que se iban disparando hacia el lejos y iban callando como muñequitos, ¿no? Y tienen caballerías, son muy bonitos. No, yo estoy basa acá del soldado Ryan y un poquito más hacia lo presente. Hay de la Segunda Guerra Mundial unos muy interesantes. Se llama Volt Action. Y hay tanques, hay jeeps, hay soldados, hay paracaidistas. Hay unas cosas bien padres. Simplemente vean estos tanques tan preciosos, ¿no? Y obviamente esto los ambienta con bosques, con montañitas, con cosas así. Y la experiencia es padrísima. Me gusta la historia, pero soy más de la época de los piratas. Está esta alternativa, por ejemplo, que se llama Black and Plunder, que lo tienen, les digo aquí, mis amigos piratas, donde son unas miniaturitas de metal que representan distintas naciones. Están los ingleses, los americanos, los holandeses. Y obviamente están los piratas, que no pertenecen a ninguna. Y ahí entonces juegas con tus soldaditos, y hay marineros, y hay gente de esos soldados, pues, tal cual. Y tienen barcos. Tienen unos barcos preciosos. Les pones sus velas y todo. Es increíble. O a lo mejor dices, no, es que no me interesa pelear con monitos. Yo nada más los barcos, agarrarlos a cañonazos. Bueno, hay alternativas que se juegan con puros barquitos. Este, por ejemplo, se llama Black Seas. Hay otro que todavía no llega aquí, pero que se llama Vulcan Iron. Que son con puros barquitos. Y los barcos están bien bonitos. Y entonces juegas con flotas a moverlos y agarrarse a cañonazos y demás. Oye, no, a mí me gusta más la fantasía, el señor de los anillos, cuestiones así. Guerreros con espadas, cajones, ondas por el estilo. Bueno, hay un sistema que se llama Age of Sigmar. Lo tienen aquí abajo, Gensburg. Y que aquí es con criaturas fantásticas, enanos, y no muertos, así unas calaveras bien impresionantes. Y hay orcos, y hay unos caballeros acá bien derechitos, con armaduras doradas, y toda clase de cosas. Y unas miniaturas increíbles. O, por ejemplo, hay incluso uno del señor de los anillos. Porque eso es otro, hay wargames, incluso de marcas, bueno, de propiedades intelectuales, ¿no? ¿O qué me dicen de un futuro siniestro y distópico, terrible, donde todo es guerra? Ese es Warhammer 40.000, que les digo, es el que están aquí, mis amigos, y es el que yo estoy más metido. Donde es en un futuro, donde la humanidad está en las últimas, porque se expandió por todo el universo, pero todo es guerra contra todo mundo, es una civilización cruel, donde la gente solamente vive para cumplir una función en esa sociedad. O matas, o eres un trabajador, y ya. Pero es muy interesante, el juego es muy padre. Y hay razas alienígenas, y hay estos superhumanos, que son los Space Marines, que van en unas armadas, son como tanques con dos piernas, son terribles. Y hay monstruos, demonios, salidos de una dimensión que puede ser más cercano al infierno. Es un juego muy padre, del futuro distópico. Oye, no, a mí me gusta la ciencia ficción, pero algo un poquito más relajado, no tan dado a lo terrible. Bueno, hay un juego que se llama, por ejemplo, Drop Fleet Commander, que es de batallas de naves espaciales. Igual tú mueves ahí puras pelotas de naves. Y a este les presumo, porque esas naves son mías, ¿no? Yo tengo algunos de los wargans, y esa es parte de mi colección, ¿no? Entonces, este son navecitas, hay distintas facciones, y pues las vas moviendo en grupos, y los almirantes dan órdenes, y se disparan, y demás. Oye, ¿no? Si me gusta que haya un poco de combate, que haya gente, que haya tanques, bueno, hay una, el juego hermano de este, digamos, se llama Drop Zone Commander. Igual es un juego en el futuro, es ciencia ficción pura y dura, pero aquí se juega a nivel de tierra, digamos, ¿no? Muy padre. Oye, me gusta Star Wars. ¿A quién no le gusta Star Wars? Hay un juego que se llama Legion, son unas miniaturas preciosas, muy bien detalladas, y tú puedes elegir ser el imperio, ¿quién elegiría otra cosa? O puedes jugar uno que se llama X-Wing, que es de navecitas, ¿sí? Y lo mismo, puedes elegir ser el imperio, los rebeldes, los separatistas, de todas las épocas de Star Wars, hay naves. Y entonces tú llegas con tus naves, y juegas con escuadrones, y vas combatiendo contra tu oponente, tirando dados, haciendo algunos poderes especiales, y demás. Todos estos son algunas de las alternativas, solamente algunas, de las que pueden encontrar aquí en México, y sobre todo aquí abajo. Entonces, bueno, de todo esto, ¿qué voy a elegir? Pues lo primero es encontrar el que te guste. ¿Cuál es tu tema favorito? No, que sí me gusta la ciencia ficción, acá distópica, siniestra, ahí está el Warhammer. Warhammer tiene incluso alternativas, más pequeñas, que se llama Kill Team, que es un juego de escaramuzas, que se juega con pocas miniaturas, o el Warhammer 40.000 completo, que es de muchas miniaturas. Me gusta el medieval, ok, ahí tienen el Age of Sigma, o si quieren irse tranquilos, está el Warcry, o el Underworld, que son juegos del mismo universo, pero, insisto, en versiones en miniatura, bueno, con pocas miniaturas, me gustan los piratas, ahí está esta opción, me gusta algo futurista, hay otras dos que no mencioné ahí, que se llama Infinity, y que se llama Naristeia. El de Naristeia es como combate de gladiadores, en un estadio futurista, de estos que están peleando por su vida, no son personajes aquí muy extraños, entre robots y mutantes, son muy locas, y lo tienen allá abajo, está muy bonito. El Infinity es más táctico, es de planear y estrategia y demás. O sea, hay varios factores que determinan, pero el primero, el primero que tienes que tomar en cuenta, es que te gusta. ¿Por qué? Porque le vas a dedicar mucho tiempo, mucho. De entrada le vas a comprar miniaturas, y eso, déjenme decirles, no es un vicio barato. A veces, yo pienso que si hubiera podido, si alguien me hubiera ofrecido drogas a la universidad, me hubiera salido más barato que empezar a mudar guardias. ¿No? Pero, ni moda, estoy aquí. No es un hobby barato, pero vale mucho la pena. ¿Sí? Pero eso implica que le vas a tener que estar invirtiendo. Y no solamente es comprar las cajitas, salvo algunas contadas excepciones, estas vienen sin pintar, o incluso desarmadas. Se acordarán algunos de los avioncitos de armar que había de Lodela hace muchos años en el súper, ¿no? Comparabas tu avioncito, tu tanquecito, tu carrito. Ahora eso ya solo los encuentras en las tiendas de modelistas, pero antes los encontrabas en el Aburrera, ¿no? O hasta en las farmacias yo los llegaba a conseguir. Entonces, le tienes que invertir tiempo a construir tus miniaturas, a pintarlas. Dense, les invito otra vez, dense una vuelta por todos donde lo están vendiendo o aquí en los torneos. Y hay unas que están preciosas, pero eso es un rato pintando. Aquí en la esquina está un Bicéfalo Borgens, un amigo mío, Alan, que tiene un monstruo, un cutulo así enorme, que parece un niño, así un poco más o menos, uno es más chiquito que ella, ¿no? Es un monstruo, así, eso es un juego. Y él pinta unas miniaturas que, qué barba, pero así, le dedica el tiempo, ¿sí? Entonces, dedicarle el tiempo a esas miniaturas, a comprarlas, armarlas y demás, te va a implicar que, pues, tienes que meterle ganas a ese juego. Por eso es bien importante para mí, es el primer punto a considerar que te guste. Que digas, estoy fascinado con las miniaturas que estoy comprando y cada vez que termino de armar una, le quedo viendo y digo, qué bonita está. ¿Sí? Esto me pasa todo el tiempo, ¿eh? Les decía, hay un montón de opciones disponibles. Pero bueno, ya que elegí cual quiero, ¿qué necesito comprar? De entrada, lo que yo les recomiendo es buscar cajas de inicio. Para la mayoría de los juegos existen estas modalidades, que, por ejemplo, son como esta, como esta, que traen para uno o dos, para dos jugadores. traen ejércitos, no son ejércitos muy grandes, pero digamos que son funcionales, para que cada uno de los participantes, bueno, cada uno de los jugadores tenga una fuerza equilibrada, o sea, entre los dos que vienen, se pueden hacer una partida, y está parejos en cuanto a nivel de fuerza, ¿no? Eso es lo que tienen estas cajas de inicio. No son muy completas, y uno de sus problemas es que no tienen, este, todos los ejércitos disponibles. Por ejemplo, yo juego estos, Tau, y no hay una caja de inicio, del juego de Warhammer 40.000 con Tau. Entonces dije, bueno, pues me compro mi caja suelta. Pero este Warcry, si es un juego donde pueden jugar dos personas, y además trae escenografía, trae un tablero, trae todo. Entonces, ese sí es lo más cercano a un juego de mesa, pero tú además tienes que armar las miniaturas, y poner las cosas, para poder empezar a jugar. Del Black Seas hay versiones para dos jugadores, y demás. O sea, para la mayoría de los juegos, encuentras versiones así. Si no encuentras una caja para dos jugadores de tu juego, bueno, otra de las ventajas de eso, es que igual dices, oye, pues voy a convencer a un amigo, le voy a hacer la maldad de meterlo en esto, voy a arrastrar a alguien conmigo, pues. Pueden dividirse el gasto. Decir, ok, nos vamos a michas, tú te compras esta, yo me compro la otra. Bueno, o sea, tú te quedas estos monos, yo me quedo los otros, y jugamos. O ya en el peor de los casos, decir, bueno, me quedo con los que me interesan a mí, y revendo los demás. O sea, hay sitios, bueno, grupos en Facebook y demás, donde estamos intercambiando, oye, tengo esto, intercambio, o las vendo en Tango. O sea, le recuperas un poquito. Pero si no, les decía, puedes comprar las cajas de facción. Cuando ya entras en un juego, ya que decidiste un juego, y vas a comprar, tienes que elegir una facción. Les decía, en Star Wars está el imperio, están los rebeldes, está la nueva, bueno, la vieja república, los separatistas, etc. O si van a la segunda guerra mundial, pues están los nazis, están los ingleses, están los franceses, están etc. Tienen que elegir cuál ejército van a jugar. Y sobre eso, se compran una caja de esta facción, que trae unas cuantas miniaturas, que insisto, es un ejército chiquito con el cual pueden empezar a jugar. Ahora, que si se compran dos cajas, o tres, les va ayudando, y entonces, empiezan a acumular, y acumular, y acumular plástico. La marea gris, le llaman, ¿no? Y, créanme, estoy más o menos así. Pero está distribuido en varios espacios para que no se vea tantidad. El chiste, o lo que vayas comprando, ya sea cajas de inicio, o miniaturas por separado, si ustedes asoman en alguna de las tiendas que tienen Wargames, y ves que venden un tanque, unos monitos, un avión, una cosa aquí, una cosa allá. Eso es para ir expandiendo tu ejército. Les decía hace un momento, que el chiste es jugar a listas. Yo tengo una colección, considerablemente grande, a que algunos de mis amigos tienen el triple, o el cuádruple de lo que tengo yo. No, no se hagan. Entonces, estos, pues no van a llevar su colección completa, porque no cae en una mesa. Dices, ok, vamos a jugar a 1500 puntos. Cada juego establece un valor en puntos de lo que es un monito, un mono más grande, un tanque, un avión, etc. Y si trae una pistola, o si trae un rifle, o un lanzamisiles, hay cosas que ya se van, que son lo que le va dando las capas de complejidad al juego. Pero en esencia es, cada mono que tú lleves tiene un cierto valor en puntos, y entonces tienes que juntar una lista de 1500 puntos, o de 1000 puntos, o de 100 puntos, depende del juego, para poder jugar una partida funcional. ¿Qué tengo que comprar entonces? Pues bueno, ponte un propósito de un puntaje aceptable, que no sea algo demasiado descabellado, sino algo que te puedas llevar tranquilo. Para esto, ¿qué es? Es importante conocer una comunidad, o acercarte ya a alguien que sepa del juego, para que te diga, ok, si quiero empezar a jugar contigo, quiero empezar a jugar en esta tienda, o en este club, ¿a cuántos puntos podemos jugar? Ah, pues, algo relajado, para que te animes empezar, 1000 puntos. No es poquito, pero tampoco es mucho. Entonces, ok, tengo que juntar 1000 puntos, una caja de facción trae entre 500 y 700, entonces, con dos cajas de facción, o me compro una caja de facción, y dos cajas sueltas, promediando, ¿no? Pero, ¿qué compro para juntar esos puntos? De nuevo, mi recomendación primaria es lo que te guste. Miniaturas que cuando la veas digas, ay, mira qué bonito está, ese es, para mí, el factor base. Porque, mucho ojo, si tú vas con alguno de los jugadores de aquí que está en torneos, ellos son muy competitivos, vienen a un torneo y vienen a ganar, vienen a darlo todo. Entonces, probablemente ellos te digan, ah, no, pues fíjate, si haces una lista con y te van a empezar a decir nombres, cosas así raras, eso es lo que está ganando en los torneos, en Las Vegas, aquí, allá y en donde sea, y puede que sí, puede que compres unas miniaturas que ganan en un torneo, pero que a lo mejor no te gustan. Y les voy a decir otra cosa, estos juegos, por lo general, la mayoría, o por ejemplo, Warhammer, van variando mucho con el tiempo, van evolucionando, y entonces sacan un conjunto nuevo de reglas y ya tienen algunos nuevos poderes, ajustan los puntos y demás, y de repente lo evalúan y dicen, híjole, una lista, un ejército quedó muy poderoso, esta facción está arrasando en los torneos, vamos a apretarle las tuercas porque se está pasando de rosca, ¿no? Y entonces, sacan una corrección de reglas y a este tanque ya les subimos los puntos porque está muy fuerte. Y entonces, si tú entraste al juego pensando en que la lista de tres tanques con un fulano, iba a ganar todo y ya te lo cambiaron y dices, chin, yo ya tengo estos tres tanques que ni me gustan, pero ¿por qué iba a ganar torneos? ¿Sí? Entonces, les digo, es importante acercarse a una comunidad pero con un granito de sal. Es más, decirle, quiero empezar a jugar a divertirme, ¿cuántos puntos para divertirme ya? Y compra miniaturas que de entrada te gusten. Ya después, sobre la marcha, cuando vayas jugando, cuando tengas dos, tres partidas con amigos, con los del club, con lo que sea, vas a decir, ok, ya me dieron suficientes palizas, creo que ya quiero empezar a ganar o por lo menos a meter las manos. Entonces, al ir conociendo tu ejército, tu facción, lo que tú juegas, te darás cuenta, necesito un robot que haga esto o necesito un par de tanques o necesito más soldados, pero lo vas a ir haciendo tú sobre lo que te guste y vas a ir definiendo tu colección con algo que quieras jugar. Pero insisto, si nada más compras por decir, ay, quiero ser el más fregón y llegar a los torneos y partir plaza, puede ser que luego te hayas una excepción y cuando voltees tengas una pila de miniaturas que ni te gustan y que te da una flojera a pintar y entonces el hobby se va a volver un martirio. Y además, ¿qué voy a necesitar? Les decía yo, no es un hobby barato. Si no son de esos contados casos como el ex-wing o el armada que ya vienen navecitas pintadas y todo, son pocas las que son así, entonces vas a necesitar construir tus miniaturas dependiendo si son de plástico o de metal, necesitas herramientas para limpiarlas, para cortar estas matrices de plástico, necesitas pinzas, necesitas lijas, necesitas lima, necesitas pegamentos y además necesitas pinceles y pinturas. Muchas, muchas pinturas. Nunca vas a tener suficientes. Siempre hay un color que dices ¡ay! este se va a ver bien bonito aquí. Así como nunca vas a tener suficientes miniaturas. Una condición de los wargains es que nunca vas a acabar tu colección. Y digas voy a jugar este ejército jamás lo vas a terminar. Eso se los aseguro. Siempre vas a querer ponerle algo más. ¿Sí? Ahora, muy importante, muchos de estos juegos, la mayoría, salvo algunos casos, no son juegos rápidos, ni son juegos simples. Tienen capas de reglas, sobre todo los de ejército. Los juegos de escaramuza, que son con pocos monitos, tipo Aristeia, por ejemplo, que lo pueden ver aquí abajo, Legion, más o menos, ¿no? Ex-Wing C. Son juegos que se juegan con pocas miniaturas y tienen un conjunto de reglas más o menos simple. Entonces, esos juegos sí puedes empezar a jugar con cierta facilidad y las partidas pueden ser de una hora promedio, ¿no? Eso es rápido en el término de los wargains. Aquí con mi querido amigo Andrés, por ejemplo, nos hemos llegado a aventar partidas de cuatro horas y el juego no terminó. Estamos ya muertos de cansancio, no de que alguien haya terminado sus batallas, ¿no? Y eso es leve, ¿sí? O sea, tres, cuatro horas sin problemas, ¿sí? Y además, les digo, los sistemas de reglas van teniendo capas. Tú tienes tu reglamento del juego general, el reglamento de Warhammer 40.000, el reglamento base del Sigma, el reglamento de esto, y tu ejército tiene otro conjunto de reglas propio, donde viene lo que hace cada uno de tus monos y sus poderes especiales y más. Entonces, ya necesitas, por lo menos hay dos libros que tener que consultar y de repente que sacan una actualización de reglas y otro libro, ¿no? O sea, de repente vas congando una biblioteca cuando vas a jugar porque es, en este libro checoé esto y todo, no lo estoy queriendo espantar, realmente vale la pena. Pero vaya, es para que estén advertidos de que no es algo fácil, porque tengo amigos que le digo, no, mira, entra a jugar esto y eso, es que a ver, tengo que hacer esto, tengo, házame a arte, ¿no? O sea, porque les complica el manejar muchas estadísticas o muchos números y distintas reglas y de que, ay, no, ya estoy harto, no quiero saber de tanto, ¿no? Y se vuelven locos y lo votan. Entonces, es para que tengan paciencia. Hay algunos que son más simples que otros, ¿sí? investiguen esto también, acérquense a sus tiendas y díganle, ¿me das una partida de demostración? ¿Cómo es este juego? A ver, enséñenme una partida. Les digo, aquí abajo los piratas están dando muestras, Red Queen está dando muestras de Legion, de X-Wing, por ahí también están dando muestras de Aristella y demás. Es así de, dime, ¿qué tal está este juego? ¿Cómo se lleva? Y eso les puede ir a dar, ayudar a darse una idea. Al final de cuentas, tengan esto en consideración. Son una inversión a muy largo plazo. Les decía yo, jamás vas a terminar tu ejército y siempre va a implicar trabajo. Las miniaturas y demás son un esfuerzo. Ahora, un consejo, cuando compren sus miniaturas, píntenlas. No es una tarea, es algo que tienen que disfrutar. Créanme que es una actividad muy placentera, que cuando lo empiezas a hacer y ves el fruto de su trabajo, realmente te sientes contento. Pero tienes que disfrutarlo, eso es importante. No te exijas de más, ni te empieces a comparar y decir, ay, es que fui a ver los que me dijiste, Lalan, y pinta increíble, y yo veo a los niños y son una basura, ya no quiero pintar, ya no quiero hacer nada. Tu primer miniatura es horrible. La primer miniatura que pintes es espantosa, porque todos empezamos así. A menos de que seas un tocado por la divinidad, o que seas un artista, que ya vengas de la escuela, de no sé qué, bueno, ahí sí, obviamente. pero si eres un mortal como cualquiera de nosotros, tu primera miniatura va a ser una basura, pero la vas a ver con amor. La siguiente va a ser mejor y la siguiente va a ser mejor. Tu última miniatura siempre va a ser la mejor. La primera es la más fea y la última es la mejor. Pero ya les dije, nunca hay una última. Esta fue una de mis primeras miniaturas. Y ya lo veo y no tengo el cariño, ¿no? Pero basta, que se pienseo. ¿Sí? Pero ahora estoy pintándonos así. Estos son mis clon troopers de Legion. Están sucios. Están sucios. Estos son otros de mis miniaturas. Estos son de los mil hijos de Warhammer. Y estos, cómo adoro pintarlos, pero son tan difíciles. Pero los veo y digo, estás precioso, no me importa. Estos son también parte de esos. son una pesadilla, déjenme decirles. Pero me encanta pintarlos. Son mis navecitas del Rockslide Commander. Este es mi ejército Tau de Warhammer 40.000. Bueno, parte, ¿eh? Tengo el... Ahí nada más, no es ni la mitad. ¿Sí? El chiste es que deben disfrutar. Estos, este hobby es una actividad realmente placentera que les va a dejar muchas, muchas horas. Porque no es solo lo que pases en mesa jugando. Es lo que le dediques pintando, es lo que le dediques pensando a cómo construir tus listas, a cómo ganar en un torneo, a planear lo que vas a hacer, a la escenografía, de repente decir, voy a ponerme a construir unas ruinas, unas casitas. Hay muchos tutoriales que pueden ver en YouTube sobre cómo construir ruinas con materiales de desecho. Y que ahora voy a construir una torre, voy a construir esto. O pueden ver lo que venden en las tiendas, que hay unas cosas preciosas, pero insisto, obviamente no es algo barato. O sea, no se salgan con la idea de que, ay, ahora sí, aquí traigo 100 pesos y me voy a ir cargando. Pero créanme, es una experiencia muy satisfactoria, que les va a dar muchas cosas de regreso. Yo espero realmente que se animen a probar un wargame. Les dejo mis redes. A mí me pueden encontrar en YouTube como Enfermo por los Juegos, donde tengo videos, donde hablo acerca de wargames, doy algunos tips de cómo pintar, armar, o simplemente comparto algunas ideas. No soy un pro, no me considero un pro. Digo, para pros hay también igual, hay otros que sí son pros. Yo simplemente les puedo compartir cosas. Y bueno, tengo un podcast que está en iVoox, en Spotify y demás. Estoy en Facebook, en Instagram. Y muchas gracias. Espero que les haya gustado. Aplausos. 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 Aplausos.